Amor Amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez y para siempre Eres sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Y yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No le hiciste creer Me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Ay amor Adiós Desde hace tiempo Ya nada es igual Ay no eres el mismo Y me tratas de mal Y ante mi Dios Te podría curar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez y para siempre Eres sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Y yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No le hiciste creer Luego me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Adiós amor Adiós amor Y me voy de ti Y esta vez y para siempre Por ejemplo Y yo fui de ti Y yo fui de ti Y el amor de tu vida Y yo fui de ti Lo dijiste una vez No le hiciste creer Luego me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste ¿Por qué me vayaste?